Soy Darwin Cohen, neuroanestesiólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Yo soy María Claudia Niño, soy médica anestesióloga con subespecialidad en cuidado intensivo y en neuroanestesia. Mi nombre es Juan Andrés Mejía, soy radiólogo neurointervencionista de la Fundación Santa Fe y hoy vamos a estar en una terapia endovascular intracranial. Bienvenidos. Los procedimientos endovasculares son todos los procedimientos a los que podemos llegar por medio de los vasos sanguíneos, incluidos los del sistema nervioso central. El planeamiento del tratamiento que se va a realizar en el paciente es responsabilidad de todo el equipo. Trabajamos de la mano con neuroanestesia, ya que necesitamos tener control milimétrico de los pacientes, así como sus signos vitales y control neurológico. La neuroanestesia es el cuidado específico de los pacientes con patología cerebral para obtener los mejores resultados. Administrar una anestesia segura basada en garantizar una perfusión cerebral normal, una oxigenación cerebral normal. Sin aumentar la presión intracraniana. Todo ello para obtener un resultado neurológico en el paciente del más alto nivel. El procedimiento que estamos llevando a cabo en este momento es una angioplastia endovascular de vasos intracraniales. Recuperar el calibre de un vaso que estaba estenótico, un vaso que da el 80% del flujo sanguíneo cerebral, que era la arteria cerebral media. En este caso, escogiendo un estén de los que se usa en el corazón, en este coronario, más que un estén cerebral por las características propias de la intervención que requería el paciente, con la mejor tecnología disponible. Es así como evitamos que se siga cerrando y se genere un infarto cerebral masivo. Siempre buscando que este tratamiento multidisciplinario nos lleve a obtener el mejor resultado para el paciente. Es así como manejamos diferentes patologías en el cerebro.